Hola, soy Marlis Berbig de FEMA. Estoy aquí para hablarles del Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio, TSA por sus siglas en inglés. Este programa provee alojamiento temporero en hoteles o moteles para los sobrevivientes de desastre. Para calificar, necesitas solicitar asistencia por desastre visitando la página de Disaster Assistance punto GOV diagonal ES llamando al 1-800-621-3362 o usando la aplicación móvil de FEMA. También necesita demostrar la necesidad de alojamiento al momento de solicitar. FEMA le va a contactar por medio de teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para dejarles saber si califica para el programa de TSA. Una vez califique, puede encontrar hoteles disponibles en la página de DisasterAssistance punto GOV diagonal ES en la sección del localizador de asistencia de alojamiento transitorio. Si tiene una discapacidad o necesidades de acceso funcional, por favor verifique que el hotel tenga disponible habitaciones accesibles. Cuando se comunica con el hotel, solicite una habitación que cumpla con los requisitos para su discapacidad o necesidad de acceso o funcional. Si tiene mascotas, verifique que el hotel acepte mascotas. Comuníquese directamente con el hotel para preguntar si tienen habitaciones disponibles para el programa de asistencia de alojamiento transitorio. Si hay habitaciones disponibles, vaya al hotel en persona para reservar su habitación. No olvide, antes de viajar, verifique la disponibilidad de habitaciones. Tenga su tarjeta de identificación oficial con foto y el número de su solicitud de FEMA. Usted tiene la responsabilidad de todos los cargos adicionales de servicio en la habitación, lavado, estacionamiento, llamadas telefónicas u otros servicios. FEMA paga directamente a los proveedores de alojamiento por el costo de adquilar la habitación y los impuestos. Gracias. 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 Gracias.